A ver chicos, tenemos una pregunta. Nos están diciendo desde TikTok, ¿puedes aplaudir sin manos? ¿Me limpiamos el coche? Los pies, ¿no? No, yo sí. Ah, sin aplaudir o sin hacer manos. No sé, ¿puedes aplaudir sin manos? También, también, sí. Pues sí se puede. También, ¿ves? Hernán, ¿tú puedes aplaudir sin manos? No te lo juro, no lo sé, no lo pregunta. ¿Ves? Pues sí, así se puede aplaudir sin manos, claro que sí. Al menos aquí, desde Albato, Luchir y Detailing, donde lavamos coches, efectivamente sabemos aplaudir sin manos, claro que sí. Y un gran aplauso para nosotros es ver que el cliente está satisfecho. Ya solamente con eso no le hace falta las manos, solamente saber que está feliz, que está contento y que volverá otra vez a lavar el coche aquí, junto a nosotros. Esa es la gran alegría, ese es el gran aplauso que nos pueden brindar, de verdad. Y una reseña. Y una reseña de cinco estrellas, por favor. Bueno, ahí sí que necesita las manos, ¿eh? Para las cinco estrellas necesita las manitas, los deditos y ahí... No, no, no. Voy.